El Instituto de Desarrollo Rural por medio de la Oficina Territorial de Cotobrus entregó insumos y herramientas a productores de ese cantón y también de Buenos Aires de Punta Arenas, como parte de su programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. La inversión del INDER en estos dos cantones de la zona sur fue de más de 38 millones de colones. De esta forma, en los distritos de Boruca, Changuina y Buenos Aires del Cantón de Buenos Aires se entregaron equipos e insumos para la producción de plátano, hortalizas, tubérculos y café. La inversión en esta zona fue de 32.6 millones de colones. Además, en el distrito de Limoncito del Cantón de Cotobrus, pequeños productores de la zona fueron beneficiados con una inversión de 5.5 millones de colones. De igual manera, vienen a fortalecer la producción de granos básicos como arroz, frijoles y maíz en este sector. Estos recursos fueron entregados con el apoyo del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, la Asociación de Productores Quebrada Bonita de Changuina, la Asociación de Desarrollo Curré del Territorio Indígena en Buenos Aires y la Asociación de Productores de Sabanillas en Cotobrus. Con estas entregas fueron beneficiadas en total 75 familias productoras, de las cuales 38 pertenecen a indígenas en el Boruca, 14 de productores asociados al CAT Buenos Aires, 14 del sector de Sabanillas y nueve más en Changuina. El INDER busca impulsar proyectos en todas las zonas rurales y sigue abriendo oportunidades para las personas que mal lo necesitan, pero también desea el compromiso con los campesinos. Gracias por ver el video. Gracias.